Argentina campeón, vamos viejo nomás, otra vez Argentina copando América, otra vez esta selección reuniéndonos a todos, dándonos una alegría como país, nuevamente hermanándonos en un país que no la está pasando de la mejor manera, que está transitando una situación muy complicada, Argentina otra vez dice campeón, Argentina otra vez levanta el título, Argentina con Messi llorando, con el tobillo así como Maradona, Argentina con la salida de Di María, Argentina con baches en el camino porque le ha costado transitar esta Copa América, llega nuevamente a una final contra un rival complicado, contra un rival que tenía muy buenos jugadores, pero volvió a sacar la chapa, fue mejor, sobre todo en el segundo tiempo y en todo el suplementario, Argentina levantó y fue merecedor otra vez de este título, de la Copa América, en algo que nunca se había logrado, ganar Copa América Mundial y Copa América la selección de Scaloni, la selección de Messi, la selección de Di María, la selección del Dibu, la selección de Tagliafico que fue un partidazo tremendo, la selección de Lautaro que hizo cinco goles en una Copa América después de todo lo que le había costado convertir en el Mundial, la selección argentina de Depol que es una bestia, de Paredes que entró Bárbaro, de Nico González que tiene un problema de cara al gol pero que realmente ha sido una rueda de auxilio para este equipo, la selección argentina conquistó otro nuevo título, la número 16 de la Copa América, que a lo largo de la historia a la selección argentina siempre le ha generado buenas sensaciones a esta copa pero que desde hace 30 años para acá era tropezar, era caer, era llegar a una final y perderla, bueno se rompió el embrujo evidentemente en el Maracaná en el 2021 y a partir de allí Argentina desfila, Argentina tiene dos equipos, Argentina incluso jugando cinco o seis puntos le da para ganar, le da para sobrepasar a sus rivales, para caminar hacia la final y en la final volver a demostrar por qué es potencia mundial, por qué es potencia histórica, por qué tiene jugadores de talla mundial, por qué tiene jugadores que bloquearon a Luis Díaz que es un delantero espectacular, por qué tiene jugadores que bloquearon a James que tiene una zurda bárbara, por qué tiene jugadores que en el momento en el que tuvieron que aparecer aparecieron y que fueron superiores a quizás el mejor equipo de la Copa probablemente que pudo haber sido Colombia por muy buenos partidos, pero que a la hora de ver ese temple de campeón, bueno la selección albiceleste demostró por qué hoy es la número uno del ranking FIFA, porque es la que está por encima de todo, porque es la que siempre da un paso adelante por encima del resto, Argentina otra vez campeón, otra vez nos volvemos a mirar las caras, otra vez volvemos a mandarnos los mensajitos, otra vez volvemos a salir a la calle y alegrarnos porque tenemos una selección que nos representa, una selección que nos hace vibrar, que nos hace vivir momentos obviamente de mucho nerviosismo, una selección que siempre lo da todo, que tiene mucho fuego de ataque, que tiene momentos mejores, que tiene momentos peores, pero que nunca te deja gamba. Esa frase de Messi después de la derrota contra Arabia Saudita en el mundial me quedará grabada por siempre, no lo van a dejar tirados, no nos van a dejar tirados y así pasó en esta nueva final. Insisto, contra un rival que tiene un montón de virtudes, pero que Argentina lo supo bloquear muy bien en líneas generales. Colombia tuvo alguna que otra situación de cabeza, preocupando seguramente del área del Dibu Martínez, pero Argentina lo bloqueó con el Kuti, con Lisandro, con un muy buen partido de Tagliafico nuevamente, como digo, con esa dupla que tiene en el lateral derecho como Montiel y Molina, que todo el tiempo se están peleando el puesto a ver quién juega, quién va suplente, quién entra, quién se gana el lugar, con un medio campo que evidentemente arrancó estático y yo, después podemos analizar en profundidad, ahora estamos con la emoción de salir campeones, pero Macalis, Terenzo, Depol, bueno, tuvo tramos de los partidos donde no funcionó, pero en el segundo tiempo cuando entraron los cambios, evidentemente, tanto Paredes como los Chelsea, finalmente en la jugada del gol le terminan cambiando la cara a Argentina, volviendo a ese medio campo de 2021, que antes parecía más estático, bueno, ahora le dio dinámica y le dio mucho quite, que fue lo que le pudo transferir Paredes al equipo y también un pase-gol espectacular de los Chelsea a Lautaro Martínez, fíjense, los que estaban en el banco entraron y fueron soluciones, porque como dije en el primer video, sin encontrar algo que era maravilloso, no es un concepto bárbaro mío, es una obviedad de esta selección, Argentina tiene mucho y los que entraron desde el banco lo transformaron nuevamente en campeón de la Copa América, porque Paredes, porque Nico González, porque Lo Celso, porque Lautaro Martínez cara a cara contra Camilo Vargas, otra vez tirándosela por encima y Argentina nos vuelve a dar una alegría, con la tristeza lógica de la salida de Di María, pero que otra vez vuelve a levantar y tenemos imagen de Di María levantando otro título de manera merecida, transformándose en leyenda histórica de esta selección, Di María convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes de la historia de la selección argentina, por el mundial conquistado, por las dos Copas Américas, por la finalísima, por los Juegos Olímpicos, por la cantidad de encuentros, por la cantidad de goles, de asistencias, por transformarse en uno de los jugadores más competitivos de la historia con esta camiseta de la selección argentina y además por la entrega constante y por siempre ser una rueda de auxilio para cuando Messi se manca. Y hoy tocó ver a Messi en una imagen que nos partió el corazón, en una imagen que va a recorrer el mundo, que va a ser histórica, una imagen que nunca nos vamos a olvidar de Messi como el Diego con el tobillo así gigante, quizás hasta desgarrado también teniendo que salir entre lágrimas, pero el equipo dio la cara por él, el equipo puso el pecho por él, incluso el equipo levantó tras la salida de Messi porque encontró otra dinámica, porque encontró otra estructura y finalmente permitió que con el ingreso de Nicolás González pueda encontrar la selección argentina otra forma de pararse en el campo de juego. Por supuesto, no será la Copa más recordada de Messi, no será el título más recordado de la pulga con la selección argentina, no vimos al Messi que vimos en el Mundial, pero nuevamente tiene un equipo detrás que lo respalda, que lo banca y que otra vez lo saca campeón. Y ni que hablar de Scaloni, que de a poquito, paso a paso está formando una nueva reconstrucción. Ya le tocó hacer la reconstrucción después de lo que fue el Mundial 2018 y ahora está haciendo una nueva reconstrucción, un nuevo armado de plantel, otro equipo, otra selección, porque por supuesto ya se fueron muchos, ya se va Di María, tarde o temprano y aunque los lamentemos se va a terminar yendo Messi, se irá Otamendi y de a poquito Argentina tiene que ir construyendo uno por uno un nuevo plantel y eso es lo que está haciendo Scaloni. Y mientras lo está haciendo sigue sacando campeón a Argentina en un ciclo que sin ningún lugar a dudas ya es de los más exitosos de nuestra historia como selección nacional. Argentina por encima de Chile, por encima de México, por encima de Uruguay, por encima de Brasil, por encima de Colombia y hoy por encima de todos a nivel mundial. Le tocará jugar la finalísima seguramente contra otro de los equipos más importantes, mejor armados del mundo que es España, que hoy también le tocó salir campeón de la Euro, que también tiene un cuadrazo, que tiene una selección bárbara, pero hoy Argentina y España están al tope mundial. Con juego por un lado y este también con individualidades, con aura, con espalda, con chapa, con esa visión que tiene de los partidos y que sin ningún lugar a dudas nos ha transformado a nosotros en ganadores, en contemporáneos a una selección ganadora. Los pibes de mi edad, que tenemos 30, hemos visto cuando teníamos 20 a una selección que lamentablemente llegaba, arañaba la copa y quedaba en las puertas. A partir de ahora las nuevas generaciones serán campeones continuos con la selección argentina. Dos copas Américas, un mundial, la finalísima y otra vez van a jugar finales y otra vez eliminatorias siendo los mejores del mundo y podrán decir, ojalá que puedan acostumbrarse, ojalá que puedan decir durante mucho tiempo más Argentina campeón, Argentina campeón. Y lo decía al principio del vídeo, en un país que constantemente estamos mirándonos de reojo, discutiendo, debatiendo, unos opinan una cosa, otros opinan otras, a uno le va mejor, a otro le va peor, uno sufre, el otro disfruta. En un país que está todo el tiempo enfrentado, porque esa es nuestra cultura, esa es nuestra forma de debatir. El fútbol nos hermana, nos vuelve a unir y otra vez nos abrazamos para gritar Argentina campeón. Veremos qué pasa con Messi más adelante, no es materia de análisis de este vídeo, ni siquiera de este canal tampoco, pero otra vez gracias a Leo Messi, el mejor jugador del mundo, lo mejor que hemos visto nosotros, el mejor de todos los tiempos para mí. Otra vez sacándonos campeón, otra vez acompañando a este grupo de chicos para volver a levantar un título. Y como decía hace un ratito, Fío Di María también un agradecimiento eterno, porque ya se ha transformado en leyenda. Pero no me quiero olvidar en esta copa del Digo Martínez, que otra vez apareció cuando tenía que aparecer, hoy lo han buscado poquito, pero siempre brindando seguridad, siempre saliendo alto, firme, de la escuela de PP, dándonos otra vez la parcimonia, la seguridad, la tranquilidad de saber que miramos para atrás y tenemos al mejor arquero del mundo. Y para mí, para mí el jugador top 3, sin ningún lugar a dudas, de la era Scaloni es Rodrigo de Pol. Rodrigo de Pol, que siempre levanta polémica por sus peinados, por su vida romántica, amorosa, por cómo es en las redes sociales, porque adentro de la cancha se pelea, pero el apodo motorcito es perfecto, es espectacular. Tiene seis pulmones, no para, corre, le mete dinámica, pelea, traba, lucha, entrega bien la pelota en la mayoría de las veces, tiene sus errores también, a veces nos hace agarrarnos la cabeza, pero es un jugador que le da corazón a este equipo, es el corazón en los pulmones, en las piernas de este equipo y celebro el día que Scaloni lo fue a buscar y le dio una preponderancia tal que hoy es top 3 de este plantel junto con Messi y con el Digo Martínez. Y ni que hablar de esta jugada que hizo Scaloni de darle la confianza a lo largo de toda la Copa, en la medida de lo posible, al Cuti Romero y a Lisandro Martínez. Argentina fortaleció en esta Copa América una dupla central que va a dar que hablar. Dos jugadores, tiempistas, van bien de arriba, férreos, que meten, que llegan siempre cuando tienen que llegar a la jugada y que le van a dar a la selección argentina seguramente mucha seguridad en el fondo. Se escuchan los bocinazos y son bocinazos de alegría, se escuchan las cacerolas y son cacerolas de alegría, se escuchan los estruendos y son estruendos de fervor porque otra vez, otra vez la selección argentina, la de las tres estrellas, otra vez, otra vez va a jugar con el parche de campeón de América. No hay rival en América, no hay rival. Ni los uruguayos que boquearon, ni los colombianos que con su respeto y con su buen juego llegaron a la final, ni los brasileños que están perdidos, ni que hablar los mexicanos, ni que hablar los chilenos, ni otras selecciones que estaban por ahí dando vueltas. Argentina, la de Messi, la de Di María, la del Digo, la de Taliafico, la de Pol, la de Scaloni y la de todo este plantel, otra vez, otra vez, Argentina campeón, carajo, ¡vamos!